Estas son las mañanillas Estas son las mañanitas Que cantó al rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos Así Despierta Mi bien despierta Mira Que ya amaneció Y a los potarillos Cantan La luna que hace Como Pasen, pasen si quieren Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer aquí El día en que naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo Cantaron los luis Señores Ya viene amaneciendo Y a la luz Que el día Nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Acá Que el día Que el día Son bill Son bill Gracias.